Cristian A ver si River lo va a pasar por arriba Porque Boca esté jugando mal Te aclaro que estoy con ustedes Boca tiene mucho más gol que River Mucho más gol que River Mucho más gol que River Muchísimo menos juego Te la regalo todo el día Ahora River no está jugando tan bien Si estuviese jugando muy bien No está Y si Boca estuviese jugando bien River tiene 9 goles a favor Boca tiene 7 Que juegue siempre Julián No, no, no Que juegue siempre su patronato Que juegue siempre su patronato Bueno, Boca es Boca Para el dosis Pará, pará Pero juego de visitante Con lluvia, con barro ¿No viste que Figal no pudo sacar el lateral? Se le vino la pelota para atrás Hoy estamos jugando en bloque Hoy estamos jugando en bloque Porque quieren instalar esto De que Batalha lo quieren echar Nadie quiere instalar No es así Usted Lo dijo Y que pase Para el campeonato local Boca está quinto hoy Está afuera Se te termina Se te termina el discurso Lo mejor que le puede pasar a Batalha Gringo Es que empiece la Copa Libertadores ya Pero no pasa ¿Sabes por qué? Cristina, mirá Yo te quiero Te respeto Y te admiro ¿Vos me decís en serio Que Boca desea Y Batalha Que arranque la Copa Libertadores ya? ¿Querés que te explique por qué? Sí, por favor Porque todos los equipos En el fútbol argentino En el fútbol argentino Son muy mañosos ¿Sí? Y es muy difícil No hay tanta Ventaja De Boca O de River Con los demás No ¿Para el Gringo? Pará Sí ¿Vos te pensás que cuando Boca va a jugar Copa Libertadores No pueden empatar un partido Dijo Pará ¿Vos te pensás que cuando Boca va a jugar Copa Libertadores Ah, nosotros se van de jugar la noche entero Porque viene Boca a jugar la Copa Libertadores Es Boca O no representa nada a Boca en el continente Este Boca No sé si pasa octavos este Boca Bueno, después lo veremos Yo creo que una Cuando te toque la zona Y te digan Te toca fulano, fulano y Boca Voy, me tocó Boca Es así, muchachos ¿No es el mejor momento para que te toque Boca? ¿Este? No Sospeñarol ¿No viste el equipo que tiene Boca? Perdón Sospeñarol ¿No viste el equipo que tiene Boca? Sí, de los últimos 10 años de Boca Yo vi el plantel que tiene Boca El plantel que tiene Boca Es un desastre hace ocho meses Pero perdón Está bien, me importa Pero a ver, es un equipo Que Diego y Cristian diga Esto es Boca Porque ellos vivieron una etapa gloriosa No, ellos lo transformaron a Boca Ellos lo transformaron Ahora Este Boca, este Boca, este Boca Desde 2007 No gana la Copa Libertadores Este Boca se parece A cuando ustedes llegaron a Boca Ha llegado y ha competido Cuando ustedes llegaron a Boca Que por ahí imponía el Boca De otros tiempos Me parece a mí Me parece Siete Boca llegan a semifinales Una cosa es el respeto En la previa Como dicen Uy, te toca Boca Y después Una cosa es el respeto Cuando pita al árbitro Y ve que se dan los pasos No están exagerando un poco O sea, que no va a pasar octavo de final De la Copa Libertadores Nadie aseguró Nadie aseguró No, no veo que ustedes son optimistas Es una lectura ¿Cómo no vas a ser optimista con Boca Si no pasa octavo sin un escándalo? Este Boca Futbolísticamente ¿Es el peor de los últimos 15 años? Colectivamente No Por favor Te les pregunto ¿Qué pasa para arriba? Por favor 15 años De los últimos 15 años Se parece Perdón Se parece Que el chico Benito Yo te voy a hacer una pregunta A vos Yo te voy a hacer una pregunta A vos Ganamos la sudamericana Con el chino Benito De Borgui Era flojo Ganamos la sudamericana A ver, dale Que Boca De los últimos 15 años Desde que ganó la última copa A hoy Jugó peor